hola amigos bienvenidos nuevamente al canal ahora estamos en el apartamento de mi mamá le tenemos aquí un desastre pero vamos a hacer una limpieza a transformarlo un poquito así que quédense viendo el vídeo hasta el final y también vamos a decorarlo así que vamos a comenzar voy a pintar la pared con esta pintura de la marca Glidden Premium con la terminación satinada y es de color amarillito claro entonces a mí me gusta siempre hacer las orillas primero todo alrededor esto venden como una espumita cuadrada que puedes hacerlo muy fácilmente este tono de amarillo es el mismo que usamos en la habitación de mi mamá cuando hicimos la transformación pero ella quería este color porque con este se pueden combinar otros colores más fácilmente este es como parecido como al beige más o menos que puedes combinarlo con diferentes colores porque el azul ha sido un poco difícil para poderle dar como un contraste cuando uno está decorando y poderlo hasta en navidad decorar de rojo es un poquitico difícil así es de que ella quedó súper contenta con este color se ve muy bonito más clarito y muy amplio también entonces le dimos una limpieza aprovechando que movimos los muebles y todo ya saben que mi mamá pues no puede correr los muebles ella solita así que pasamos un poquitito la aspiradora esta es la que trapea y también aspira de la marca tiene la que trapea y también aseguramos que la marca tiene que estar con la marca tiene que estar con la También vamos a poner esta alfombra que es de un tono muy clarito, un cremita No es el tamaño adecuado porque tendría que ser una alfombra más grande Pero ya saben que a ella le gusta quitar esta alfombra y mantenerla limpia Y esto es mucho más fácil para ella Ahora sí, teniendo ya todo acomodado y limpio, entonces vamos a dedicarnos a la decoración Vamos a poner el mismo cuadro que ella tenía anteriormente ahí en la pared Que es un cuadro abstracto y tiene todo el borde en color dorado A ella le encanta decorar con dorado, entonces este le va a quedar en realidad con cualquier decoración que ponga Vamos a poner también estos cojines que estos forros los compró ella en Ikea Son de color beige, la tela súper suavecita y estos miden 20 por 20 Los vamos a poner en los costados del sofá También vamos a poner estos cojines en color verde oscuro, en terciopelo Y tienen así un diseño lo más de lindo y una franjita en color dorado Estas cubiertas son de la tienda SHEIN Yo les dejo los enlaces abajito en la cajita de descripción Por si tú quieres ordenarlos porque hay otros colores muy bonitos también No se te olvide usar el cupón de Q4SABI SANDY para que te ahorres 15% ahí en SHEIN Seguimos con la decoración en la mesita redonda Vamos a poner allí este jarrón en color dorado Esta mesita mi mamá la compró en la tienda ROSE Y allí vamos a poner estas ramas de pampas que ya las tenía ella, las había comprado en Home Depot Ahora en esta otra mesita vamos a poner este jarrón en un tono verde menta Y les voy a contar que esto no es un jarrón, esto era una lámpara y le hicimos una transformación Le quitamos todo lo de arriba y mira que hermosa quedó También vamos a decorar con este cofre que ella lo compró en Colombia en la tienda CAROLESTES Venden muchísimas cosas aunque en realidad esto es chino pero es súper lindo También vamos a decorar con este huevito porque va a ser pascua Y este es un huevito súper glamuroso que lo consiguió en la tienda TJ Maxx Mira que lindo en tono dorado pero él tiene unas lucecitas muy lindas en la parte de adentro Continuamos aquí con la mesita de centro y allí vamos a poner este jarrón Que tiene el diseño así como marmoleado en tono verde, blanco y verde más claro Este costaba $29.95 en la tienda City Furniture pero tenían especiales y lo conseguimos por $10 dólares También conseguimos este otro un poquito más pequeño Este costaba $25 dólares igualmente pagamos $10 por él Y ya aquí para el lado del frente de los jarrones vamos a poner esta bandeja Que la hicimos aquí en el canal yo les dejo el enlace aquí arribita por si tú quieres hacerla Porque es de epoxi, está súper linda y elegante Y también vamos a poner allí estos jarrones pero los vamos a usar como candelabros Vamos a poner unas velitas ahí Y estos jarrones también fueron hechos aquí en el canal hace poco Yo les dejo todos esos videos a lo largo de este video o si no pues al final Por último ahí en la bandeja vamos a poner esta otra velita que esta tiene un olor muy rico Dice mi mamá que lo compró en Aldi como por $9 dólares y tiene su tapita y todo Está lo más de linda Continuamos aquí en la mesita del televisor Ahí mi mamá tiene unos cables porque le están arreglando la cajita del televisor Pero vamos a poner este elefante que es en blanco y dorado Ella lo consiguió creo que fue en Ross porque le quitó la etiqueta y no supimos bien pero creo que fue en Ross o en Burlington También vamos a poner este jarroncito que está lo más de lindo y tiene como una pluma de un pavo real Y también así como pintado de la marca Lolita pero lo conseguimos en una tienda de segunda mano por un dólar También pondremos este portabelas con piedritas acrílicas Este lo consiguió ella en Didis, una tienda de descuento Y vamos a poner una velita en tono verde Para el otro lado de la mesa vamos a poner esto que es una decoración de la tienda Shein también en color dorado Como unas hojas Y enfrente estos jarroncitos en color blanco con unas piedritas en color dorado ¡Suscríbete al canal! Ya por último la mesa del comedor Aquí vamos a poner este jarrón que le puse unas piedritas abajo Y vamos a poner allí unas hortensias Aquí no se ve mucho el color porque está entrando mucho el sol Pero son en color cremita como un beige Lo más de lindo Y pondría ahí enfrente otras flores Un bouquet que tiene las flores el color de un verde menta Y voy a poner también unos candelabros en metal Para poner estas velas que tienen un diseño como unas rayitas Y también son en color verde el mismo tono Para que le saliera con el resto de la decoración Bueno amigos muchísimas gracias por haber visto el video Esperamos que te hayan gustado las ideas Sí señora a mí me encantaron Hermoso todo me dejó sabe Sobre todo la pared como quedó hermosa Como resalta el cuadro Está estupendo todo Si acaso oyen a Paco fue que vino a visitarme hoy Así es amigos de que esperamos que te haya gustado todo Que veas el video completo Que nos regales un like Y sobre todo muy importante tu comentario Así es de que bendiciones a todos Y nos estaremos viendo en un siguiente video Bye Chao 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 Chao